El IBEX rebota y mantiene los 9.600 puntos con un ojo en Sánchez y otro en Irán. El socialista acaba de ser investido presidente por dos votos de diferencia. Este miércoles se conocerán los ministros que formarán ese gobierno de coalición. En Oriente Medio la tensión se relaja y las bolsas así lo celebran. Dentro del selectivo español destaca Grifols. La catalana sube tras entrar en las top picks de Barclays. En Wall Street los futuros vienen planos y miran aún con cautela la crisis en Irán. Pueden seguir informados